Oriana Marzoli y Luis Mateuxi son conocidos por sus escándalos dentro de los reality show. En el capítulo de anoche de Doble Tentación, la pareja tuvo una dura discusión que terminó con el trasandino rompiendo puertas y abandonando el encierro. Se dijeron de todo. Luis abandona doble tentación peleando con Oriana. En una pelea cargada de histeria, con llantos, gritos y en medio de una escena de celos, Luis Mateuxi abandonó doble tentación. Una de las más duras crisis amorosas entre Oriana Marzoli y Luis Mateuxi se tomó el capítulo de este domingo en el reality show Doble Tentación de Mega, donde el argentino le recriminó a la venezolana su amistad con su ex pareja, al ex consejo, y que nunca se ponía en su situación. Hecho que provocó una larga lista de dimes y diretes entre la pareja, el llanto de ambos y la petición de Mateuxi de abandonar el encierro. No entendés nada, no tienes un poco de corazón, nada ándate de aquí nunca te pones en mi lugar, nunca. Le sollozaba Luis a Oriana tirado en el patio, mientras la joven trataba de consolarlo. Pero el ver que la situación se fue de las manos, la joven lo trató de interesado, que sin ella no era nadie, y que su madre le había dicho que es un asco. Palabras que sacaron de quicio a Mateuxi, quien se dirigió hasta la producción con la finalidad de abandonar el encierro. Las reacciones no se hicieron esperar en redes. Después de la última pelea de Oriana Marzoli y Luis Mateuxi, en la que se dijeron todo lo que pudieron, en una escena de celos que tuvo llanto, gritos, empujones y que terminó con el abandono de Luis de doble tentación. Las redes sociales reaccionaron inmediatamente frente al descontrol y dramatismo de la escena que protagonizaban la venezolana y el argentino.